Ok, ya está. Listo, ¿qué habrá pasado? Pues señores, no lo sé. Pero en fin. Muy bien, aquí estamos nuevamente con la Universidad de Cambridge. Agradecemos, como siempre, al creador de contenido. En este caso es el Jardín Botánico de la Universidad de Cambridge. Como tal, a la fecha del 22 de julio, pues el día de hoy, tiene 2330 suscriptores. Ok, es una entidad muy importante en cuanto a temas relacionados de plantas. Ya, allá por el Reino Unido, por el otro lado del mundo, como les decía. El video que vamos a comentar, que vamos a conversar el día de hoy, tiene 12752 vistas. Ok, fue subido el 28 de febrero del 2019. Bueno, básicamente lo que se trata del video, creo que ya lo que nos pasó hace algunos momentos, vamos a darle gracias de una vez al reconocimiento por compartiéndonos esta información. Ok, y bien, vamos a ver qué es lo que se trata. Básicamente lo que nos van a mostrar, en muy pocas palabras, es cómo es el trabajo de ellos, que es lo que realizan en aproximadamente 4 minutos 8 segundos. 8000 especies o taxones, bueno, se le denomina lo mismo, un taxón es una especie, como tal, que, wow, 8000 dentro de un área dentro de la universidad. Tienen plantas de todo el mundo, prácticamente, no solamente ahí de las Islas Británicas, sino también de Australia, América del Sur, etc. Nosotros tuvimos una transmisión en vivo de la apertura del Jardín Botánico de Missouri, si es que no me falla la memoria, donde estuvimos creo que dos horas y media de la Morphophallus titanium. Recordarán la apertura de esa flor, que fue, pues, que demoraba la memoria una cierta cantidad de años, casi 40 años, perdón, 7 años, para que pueda emitir la flor y que cada cierto tiempo emite la flor, es todo un show y que la planta dura más o menos 40 años. Esa es la Morphophallus titanium, el que estamos viendo ahí. Es una flor que, una de las consideradas, una de las flores más grandes del mundo, ¿no? Dos metros y medio, dos, 2.8, 3.1. Si es que no me falla la memoria, fue la que tuvo la mayor, el mayor reporte como tal de esta estructura, ¿no? Es un vivero que piensa en, digamos, qué problemas los que se vienen, qué es lo que estamos buscando, a dónde apunta la agricultura y busca sus investigaciones o basa sus investigaciones o dirige sus investigaciones a esos puntos, ¿no? El tema de la biodiversidad, el cambio climático, el tema de la falta de alimento en algún momento, en base a ello lo dirige, ¿no? Claro. O sea, es súper, súper interesante todo el trabajo que ellos, ¿no? Bees te flowers very differently from the way we see them and that's a really exciting part of our research. We have to always be thinking like a bee when we're looking at a flower. There are lots of different pollinators here on the Botanic Garden site and the bee borders are a great place to come and see those. For my own research, though, the main way we observe pollinators is actually in the lab and we have a separate experimental lab setup where we keep colonies of bumblebees in boxes and they can interact with flowers or artificial flowers in a controlled environment that we call a flight arena and we use that to ask very specific questions about what pollinators think of and how they interact with particularly controlled aspects of different flowers. Ah, ok. Lo que nos está mencionando es básicamente los experimentos que ellos tienen con respecto a algunos polinizadores en las cuales, pues, dicen cómo es que esta abeja o este puntual polinizador puede irse específicamente a tal flor, que es lo que la llaman atractiva, ¿no? No sé, el color, la forma, el aroma, etcétera, etcétera. En base a eso es lo que está refiriendo. Y yo me imagino que tiene que ver mucho con el hecho de, por ejemplo, poder analizar qué polinizadores puntualmente puedes tú tener para ciertas flores si quieres aumentar su población y quieres aumentar sus semillas en muy corto plazo. No sé, si a la abeja X sería Z, pues, le llama la atención más el color azul, con ligeros tonos de aroma o, bueno, entonces hay que buscar plantas que tengan eso para poder aumentar, etcétera, etcétera. Yo me imagino que por ahí tal vez vayan al tema de las investigaciones. Así que, uno de mis trabajos cada semana es de, de hecho, mirar todo el jardín y seleccionar alrededor de 10 plantas que voy a poner en nuestro sitio para los visitantes que vengan y ver cuando visitan. Por ejemplo, la planta aquí detrás de mí es Passiflora Itzensis. Es una planta increíble. Me llaman el Flor de la Pasión a la Passiflora, ¿no? Este, en el otro, en, bueno, en realidad en el mundo le llaman así, ¿no? A Flor de la Pasión, así como, por ejemplo, a la Pitahaya le conocen como Red Dragon. Ok, perdón, claro, Dragon Flower, la Flor de Aragón es una de las opciones, pues, que hay, ¿no? Es interesante, es una Passiflora. Es un poquito complicado, tal vez, de conseguir o no, pero es, es una opción. ... y tiene, como pueden ver, estas increíbles formas de árboles, muy, muy reminiscentes de árboles o moths. Entonces, muchas de las árboles son pollinadas, así que verán la forma de árboles y pensarán que hay otros moths ahí para atraerlos a él. Y, curiosamente, también tiene nectares en la parte, así que pequeños lugares, pero en algunos instantes se replicaron los moths para detener a otros insectos de venir y de poner sus moths en esta planta. Ok, es un poco el método que tiene la planta de asegurar su especie de poder no verse afectada en general, ¿no? Y así que es interesante, es interesante lo que nos muestran allí. Y, como bien mencionó la señorita, pues, su trabajo, su labor, es la de seleccionar, ¿no?, cada semanalmente, una especie en particular, la cual, pues, nos diga, ¿saben qué? Estas van a ir para la página web y que tienen que difundirse esas plantas, ¿no? Justo nos está mencionando una pasiflora, una especie muy tropical. En este caso, es una pequeña, pequeña flower. Una flor muy pequeña. Y es fascinante. Y esto es el tipo de cosa que los visitantes pueden observar si están en las casas de la caja y no pueden ver, si no tienen un punto como las plantas que se refieren a la página web. Ah, ok, ok, ok. Claro, el objetivo es ese. Muy bonito, es muy importante también, ¿no? El hecho de poder compartir la, digamos, las plantas, el arte, el momento, ok, con, no solamente con una, dos, tres personas, sino con tus hijos, con tu familia, ¿no? Con diversas, con diverso público en general, ¿ok? Es una de las cosas que muy pocas personas pueden tener el acceso y más en este tipo de estructuras o con cierto orden, por decirlo así, ¿no? Pero hace bien el jardín botánico en exponer sus o estar constantemente mandando información, ¿no? Enfrentes, we really welcome having the public here, partly because it helps us relay messages about plants. So, really, our role is here to support research in the university and to display this great collection of plants. But it's great for visitors to be able to come in and see things that they're not so familiar with. And there's something pretty much every day of the year to come and see in the botanic garden that you probably won't even think about growing at home. Claro, es que el jardín botánico es uno de los lugares donde uno siempre quiere encontrar cositas que no vas a poder cultivar en tu casa nunca. O ese te hace muy difícil, ¿no? Desde un nenúfar, un amorfo falocitanum, como menciona allí en el video, plantas muy específicas, muy, muy especiales, las cuales, pues, la encuentran en ese tipo de lugares. Se dan su tiempo, como no, se buscan investigan y es un bonito espacio, ¿no? Definitivamente, por ese lado, pues, ni qué decir, ni qué decir. Es muy bonito, muy agradable el hecho de poder encontrar este tipo de lugares dentro de, digamos, una inmensa ciudad, ¿no? Por lo menos acá en Perú sí tenemos la opción medianamente cerca de visitar ciertos espacios verdes aún que quedan muy al borde de la ciudad de Lima. en este caso yo voy a hablar en mi persona, las cuales, pues, nos permiten transmitir o conocer los detalles o partes de todo lo que tiene que ver con el color verde o bosques, plantas en general, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bonito. En realidad, yo justo había separado este video porque me pareció un poco interesante el hecho de, ¿cómo le decirlo? ¿Qué es lo que el trabajo de un jardín botánico realiza, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se dedica? ¿Qué es lo que puede lograr? ¿Qué es lo que no puede lograr? Sería muy bonito tener uno aquí, aquí a nivel Perú, me gustaría verlo. Sé que hay algunos jardines botánicos, algunas, este, muy buenas iniciativas en cuanto al tema de jardines botánicos aquí en Perú. Normalmente, estos requieren un espacio, un espacio bien amplio, lo cual, pues, se hace a veces complicado de tener, al menos que tengas un espacio inmenso, ¿no? Pero, no es imposible. Voy a tomarme el afán de buscar jardines botánicos aquí en Perú, ¿ok? Sé que hay uno, me parece que lo, el, el especialista Jorge, quien tengo la oportunidad de conocerlo, también está a cargo de uno de ellos, el Instituto Nacional de Salud. Si es que no me falla la memoria, ¿ok? Voy a buscar algunos videitos para compartirlo, para poderlo ver en la siguiente sesión de Twitch. Muy bien, amigos, creo que ya el día habíamos estado conversando de todo un poquito, vimos un reportaje acerca de las orquídeas colombianas, ahora hemos visto un resumen muy interesante, muy bueno, muy validero en cuanto al tema de los jardines botánicos y puntualmente el jardín botánico de Cambridge, ¿no? Así que ya me estoy quedando un poquito sin saliva y me olvidé de traer mi taza de agua, así que amigos, con este frío siendo casi las 11 de la mañana aquí en Perú, en Lima, para ser más exacto, con una temperatura de 10 y 15 grados, si hace algo de frío, por eso que me ven así, pero no por eso voy a parar y dejar. Muy bien, amigos, agradecerles a los que se hayan conectado durante toda la transmisión en Twitch, a los que se conectaron en la transmisión de Facebook, así mismo a los que lo van a ver luego en el canal de YouTube en la sección de miembros. Muy agradecidos y como siempre, pues, nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta la próxima.